¿Qué es mejor estar y que sufran los hijos? Pues mira, finalmente yo te diría que se sufre de las dos maneras, ¿no? O sea, tanto la ausencia de los padres va a generar una inconformidad con los hijos, como también la presencia con violencia, ¿no? Entonces están, o padres que están, pero no están, padres periféricos. Sí, estoy aquí, estoy con mi familia, pero también me voy porque tengo otra casa chica, ¿no? Así es. Y entonces los hijos lo saben, todos lo saben y también hay sufrimiento, ¿no? Lo importante aquí, como lo que platicábamos también, es que ver qué tanto yo estoy bien, estoy conforme, estoy tranquilo con esto que yo estoy viviendo. Si en algún momento la invitación es, si en algún momento tú hay algo en tu vida que te detenga en tu fluir, es decir, ya no me siento bien, ya no estoy disfrutando ni la pareja, ni la estancia con los hijos, ni profesionalmente. Entonces, date oportunidad de buscar una atención a alguien con quien puedas platicar y hables de esto. ¿Por qué? Porque si no, lo que decíamos, los hijos son los que captan esto y ellos van a mostrarnos el camino y hay veces no de la mejor manera, sino violentamente porque quiero llamar tu atención. Entonces me porto violento, bajo rendimiento escolar, enfermedades, se enferman y se enferman y se enferman los niños. ¿Por qué quiero llamar tu atención? Quiero que reacciones mamá, quiero que reacciones papá. Y entonces, si la única forma en que me mires es portándome mal, siendo un hijo rebelde o enfermo, ellos pagan eso y lo hacen. Sí, desgraciadamente es una triste realidad, ¿no? Que es lo que está sucediendo muy a menudo. Yo en lo personal te digo, he marcado una línea en el sentido de atención a mis pacientes, que la mayoría son mujeres. Mujeres de más de 40 años siguen en casa, siguen con su esposo, pero tienen unos problemas muy drásticos, ¿no? En donde nunca han dejado a un lado esos problemas ni esa idea que tienen hacia su pareja, ¿no? No sé qué puede pasar con esa esposa que aún tiene rencor hacia su esposo y lo sigue aceptando, ¿no? Siguen teniendo esa intimidad, no sé qué tan forzado fue tener un hijo, si lo disfrutaron o no. Mujeres de menos de 40 años no duran ni el año, ¿no? Volvemos a caer a lo mismo y se separan. Y empieza esa idea en donde la mujer dice, el hombre no sirve esto, el otro, y nosotros como hombres, la mujer tiene un genio de la tostada, ¿no? No podemos convivir cuando al final de cuentas el hombre va a buscar a una mujer y la mujer va a buscar a un hombre, ¿no? Hoy hay diversidad de género, ¿no? Hombre con hombre, mujer con mujer, pero buscas una pareja, ¿no? En donde te sientas cobijado, te sientas atendido y creo que aún las personas con diferencia de género buscan una familia, ¿no? En donde van a tener un hijo. Ahí no sé cómo hacerle. ¿Sabes qué? Que finalmente aquí, cuando tú estás en pareja, tú necesitas saber desde dónde estás en pareja. Tienes que tener bien claro cuáles son tus carencias que todos tenemos, todos tenemos. Cuando tú puedes identificar estas carencias, entonces tú sabrás en qué momento, lo que te decía hace un rato, pides y en qué momento exiges. Y entonces desde esta exigencia puedes ir generando una separación. Hablábamos hace un rato también, muy atinadamente que decías, ¿no? En la pareja finalmente tenía que haber un equilibrio. En las constelaciones se llama el equilibrio entre el dar y el recibir. En la pareja yo doy algo y voy a esperar que el otro dé lo mismo, pero un poquito más, solo un poco más. Para que con ese poquito más yo también pueda dar algo, un poquito más y podamos ir creciendo a la par. Pero ¿qué pasa cuando en una pareja da uno algo y entonces espero, veo que no da? Entonces digo, bueno, doy un poquito más, espero, veo que no se mueve, doy un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y entonces se hace una deuda bien grande. Así es. En esta separación, en esta deuda, porque es una deuda emocional, la otra pareja dice, ya nada de lo que yo haga va a compensar todo lo que ya me dio. Así es. Entonces empiezan a buscar también, por otro lado, ¿qué pasa? Un tercero en discordia, ¿no? Es que nunca creí que me iba a pasar a mí. Cuando aparece una tercera persona, evidentemente algo está pasando en la pareja. Así es. Y entonces es como, hay que culpar porque siempre buscamos un culpable, pero es bien difícil voltear y decir, yo también he contribuido a esto. Y entonces somos como mal vistos cuando vienen y decimos, tienes que aceptar que tú también has contribuido. Porque entonces dejaste de ser pareja y entonces te convertiste en mamá o te convertiste en papá, protector, te ayudo, te doy, te proveo de más. Y entonces la pareja también llega un momento en que no sabe cómo compensar esto. Y desgraciadamente es donde vienen, es donde vienen a salir a la luz los problemas de familia, ¿no? Porque la falta de desatención, los niños empiezan a generar llamadas de atención y muchas veces los papás prefieren quedarse allá, ¿no? En la otra casa porque ahí las atienden mejor. Una persona en un momento dijo que un amante es todo lo peor, ¿no? Que no piensa, yo dije, no es cierto. Un amante es muy inteligente, ¿no? Porque con buenas atenciones, con buenas caricias, con buenos cariños, tiene a esa persona, a ese hombre, proveyéndole todas las cosas, ¿no? Le da lo mejor, la quincena se queda ahí, todo lo mejor se queda ahí por esa atención que no se tiene, esa atención que ya falta en casa. Y lo que le digo a esta persona, le digo, esto debe de ser más inteligente. Lo que ella le da se lo puedes dar mejor en tu casa. Pero eso no se lleva a cabo. Desgraciadamente en casa llegas problemas, reclamos, ¿no? Todo lo que se tiene en casa, tanto de uno para el otro, pues va a llevar a que esto explote en un momento dado. Se separan ya peleando, ¿no? Llegar a un juzgado es lo que hoy comúnmente se está pasando, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Que finalmente también es lo que te digo, ¿no? Aunque esto que te dices, bueno, discrepo un poco. No sé efectivamente si sea así el asunto del amante y la mujer. Pero lo que sí es, si tú no resuelves tus propios asuntos de carencia, ahorita la segunda puede ser la primera, ¿por cuánto tiempo? Así es. Porque al final me explico, es un asunto que yo no he resuelto y a la vuelta de la esquina va a volver a pasar. Y es el mismo infierno con diferente diablo. Entonces cambiamos nada más el diablito, le cambiamos el nombre, pero como la situación es la misma, nada me llena, no me conformo. Y entonces me llegan muchos pacientes así y entonces le digo, oye, y pláticame un poco cómo es la relación con tu mamá, ¿no? No, pues es que mi mamá siempre estuvo ocupada, no me reconoce hasta la fecha, nada es suficiente. Entonces lo que andan buscando en un chorro de mujeres es a mamá y no la encuentran ni la van a encontrar. El asunto de las constelaciones es vamos a trabajar para restablecer y restablecer el amor con quién. Con tu figura original, ¿no? Que es tu mamá, trabájalo, hazlo y entonces te dejas de andar de cosas, ¿no? Pero es mucho más fácil seguir en lo conocido que atreverme a hacer algo diferente, como la invitación es esa, ¿no? Así es, ese punto creo que si todos tenemos conciencia, ¿no? Razón, y si nosotros agarramos en una hoja y ponemos qué es lo bueno, todos vamos a saber qué es lo bueno, y si hacemos una línea de diferencia vamos a saber qué es lo malo, ¿no? Qué es lo que si nosotros hacemos va a tener una repercusión drástica en nuestra familia, pero sí lo sabemos. El problema es que a veces con la persona con la que estamos, hombre-mujer, empieza a haber esa discrepancia, ¿no? Esa división. Primero íbamos de la mano, ¿no? Cuando nos estamos conociendo y después nos separamos, y después vienen los hijos y hay más separación, porque incluso al dormir, ¿no? Ya nos duermes juntito. Ya hay una king size, ¿no? Ahora ya hay king size. Así es. Alguna vez una prima hizo ese comentario, dijo, no se compren una king size. Pues no. ¿Por qué? Porque eso va a separar más, o sea, te duermes y cada quien de su lado. Pero creo que todo, mientras sea basado en el afecto, en el amor, en esa plática que debe haber con la pareja, yo siempre comento, si tú agarras un granito de azúcar o un granito de sal y se lo avientas a tu pareja, ¿no? No le va a generar ningún problema. Pero si tú ese granito lo vas acumulando, lo vas acumulando, llegas a formar un kilo de azúcar, y le avientas ese kilo a la persona que tienes enfrente, ahí le vas a generar un daño, ¿no? ¿Dónde podemos encontrarte, Ivette, para las personas que estén interesadas en este tema, poder acudir a visitarte? Yo tengo mi consultorio en la calle Las Rosas, aquí en la Colonia Reforma, 704, interior de Cafetería Sombra Verde, mi teléfono 951-159-6678, yo trabajo por las tardes y hago grupo de constelaciones, un miércoles cada 15 días, dos horas. En este caso, ¿qué se debe tener para llegar contigo y poder constelar? ¿Cómo es la dinámica? Ganas, ¿no? Ganas de querer hacer algo diferente, solamente buscar, como muchos buscamos, el crecimiento personal, nuestro desarrollo humano, y es todo, ¿no? ¿Para constelar hay que, previa cita, antes contigo una consulta previa, cómo sería? Sí, sería lo ideal, ¿no? Como para ver cuál es el tema, poderlo platicar y entonces explicarles de qué se trata el asunto de las constelaciones, ¿no? ¿Qué necesitan? Pues, nada. Desgraciadamente, todos estamos metidos en una dinámica de pareja, en una dinámica de familia, de dónde venimos, en dónde estamos y qué vamos a generar en nuestros hijos. No, tampoco te tienen que visitar porque tienen un problema grande en su familia, sino simplemente para tener una mejor armonía, que creo que sería lo mejor. Como prevención, lo que justo tú decías, ¿no? No nos han enseñado como prevenir también nuestra salud mental y esto es algo básico, ¿no? La invitación es esa. Sí, la salud mental creo que es lo principal que se debe tener una familia. Este programa, desgraciadamente, es una hora, el tiempo es muy corto, el tema es muy amplio. Te visiten en tu consultorio, así le decimos a todos los amigos ahí en casa, cualquier situación que tengan pueden llamar al 205-6300, para cualquier duda la va a resolver la licenciada. Yvette, pues, muchas gracias. Amigos, este programa ha llegado a su término. Recuerden, sonría hoy, que mañana puede ser demasiado tarde. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta pronto.